Y mire, ante lo dicho por el presidente, el líder nacional del PRI Alejandro Moreno rechazó que haya acuerdos para aprobar reformas constitucionales como la de mantener el control militar de la Guardia Nacional. Ocurrió lo que comenté con ustedes, que iban a ser empleados y lacayos de Morena estos de Movimiento Ciudadanos, se quitaron la máscara. Ayer vimos a Dante Delgado quitarse la máscara haciendo un berrinchillo, imagínense como si el país estuviera para berrinches. Y aquí no hay nada de ese, cuando decían el bloque de contención, indistintamente que había un bloque mayoritario opositor en el Senado de la República. No hay reforma constitucional que pase, porque se necesita el Congreso y se necesita la Cámara Baja, y aquí son insignificantes.